Bueno, me presento lo primero, lo primero agradecer a Aizem, a todos mis antiguos profesores, a Enrique por supuesto, que casi le conozco desde, ya no sé desde cuándo nos conocemos, pero muchísimo. Voy a copiar un poco a Eduardo, me ha encantado cuando hablo de las tres pasiones. Al final mis pasiones son mi familia, mis amigos y mis compañeros que son una segunda familia para mí porque trabajo muchísimo tiempo con ellos y tengo la suerte de estar todo el día con todos ellos. O sea que me siento muy afortunado, la verdad. Bueno, mi trayectoria viene desde el mundo del marketing, yo no soy técnico y lo que os quiero hablar es un poco de la visión desde un punto de vista contact center, usuario y cliente, ya que trabajamos con los tres y quiero daros un poco una vista más panorámica. Bueno, esta es la portada de Time de 2014 de Never Offline. Bueno, esta es una, yo creo, una máxima hoy en día más aún, que han pasado dos años. ¿Qué quiere decir Never Offline? Al final, ¿cuántos de nosotros tiene el móvil en la mesilla por las noches encendido? Es decir, el móvil es el terminal, el canal de canales que lo vamos a ver en los futuros años. Bueno, este año lo vamos a ver, está creciendo, duplicando todos los años el volumen de facturación de los e-commerce, vienen por mobile. Canal de canales también porque integra el chat, se puede trabajar desde el móvil, el email se puede trabajar desde el móvil, los formularios se pueden trabajar desde el móvil. O sea, vamos a ver toda una concentración que viene de convergencia hasta este canal. Y muy importante, por ejemplo, Google tiene una gran preocupación en igualar lo que es la conversión del móvil con el escritorio. Y eso, están trabajando en ello, o sea, que me consta que lo van a conseguir. Tengo un vídeo aquí, le pulso, no sé si va con enlace, sí. Quiero enseñaros este vídeo, si funciona. Ahora, que tiene internet. Que son vuestros usuarios, ¿vale? Y vuestros clientes. Así vienen. ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es un poco, es una pequeña broma, pero realmente no lo es tanto porque vienen así. Sí, tú explícale a este tipo de usuario lo que es un canal de atención al cliente. Ellos quieren un canal de solución, ni al cliente, ni un canal de solución. Yo te contacto por el medio que sea, no les importan los canales, de hecho. Lo que les importa es que les dé soluciones. Para ellos y para cualquier cliente digital, digamos, el tiempo es oro, el tiempo es la máxima. Tú llegas a las nueve al trabajo, vuelves a las nueve a casa, tienes media hora para contratar servicios, para cambiar una factura, vamos, no tienes tiempo prácticamente para nada. Como estés en una página web, ya te cabreas un poco, digamos, si no carga. Como hagas un formulario, por ejemplo, llegues al último paso y se te caiga la página, que la has dedicado a lo mejor siete minutos, bueno, nos hemos cargado el canal. Entonces, vamos a intentar no robar tiempo a los clientes, vamos a intentar darles soluciones. ¿Vale? Da igual, insisto, da igual el canal. Lo importante es que el canal esté bien optimizado para trabajar la experiencia del usuario, que creo que vamos a hablar de ello también. Luego también un poco las creencias populares que se tienen. Los millennials odian el teléfono, los clientes prefieren el mail al teléfono, el chat al email, el twitter al chat. El autoservicio es la panacea, ¿no? Que tenemos todo. Pues, hombre, depende. Yo os digo depende y este es el motivo. La realidad es que cada cliente es único y elige su propio camino para llegar a una solución. Uno puede empezar por un tuit, puede empezar por el chat, por el teléfono. Lo que quiere es solucionarlo. Vale, esto es bastante importante para nosotros. El tema, desde un punto de vista usuario, la elección de los canales. Vemos como, en un primer lugar, para una solución simple, el usuario va a tender a ir a la web. ¿Vale? Según se va haciendo más complejo el problema, tienden a ir más al teléfono o a una oficina. Al final es más al teléfono porque si se pueden evitar el pasar por la oficina, mejor. ¿Qué va a pasar? La tendencia es que la web se vaya igualando con el canal telefónico. La verdad, conforme vayan avanzando en resolver todos estos problemas que ahora mismo están con una certificación digital, una firma, estaba hablando Manuel antes, las opciones biométricas y demás. Esto va a dar pie a que por la web se puedan resolver el mismo número de procesos que por el teléfono o que por el cara a cara. Luego, también muy importante, la localización. O sea, tú puedes tener un canal, te puede gustar mucho el canal telefónico o el canal chat. Si vas en tránsito, si vas en el coche, no vas a poder enviar un chat, no vas a poder enviar un email, vas a tener que tirar del teléfono. Si estás en el trabajo, obviamente no te vas a abrir un co-browsing con una videollamada a contratar algo. Nadie ha contratado nada desde el trabajo, obviamente. Tenemos estadísticas y es imposible. Luego, la evolución de los canales. Muy importante también ver la trayectoria. Ahora mismo el 35% de los canales que están utilizando los usuarios son digitales. Y la tendencia es que dentro de dos años ya sean más de la mitad, probablemente. Lo que se va a hacer con este círculo es que se va a diversificar mucho más lo que es el... O sea, el canal telefónico no va a tener este peso y va a estar todo más proporcionado. Redes sociales, chat, email, bueno, los SMS ya quizá con WhatsApp menos, pero el resto de canales va a estar todo muy diversificado. Luego, un poco también hablaros de los perfiles, ¿vale? Como estamos viendo la segmentación según las generaciones. Lo que es la generación Y, como podéis ver, desde el 81 están en las redes sociales y en Internet. Su última opción es el teléfono. Quinta elección, el teléfono. No quieren saber de él. Bueno, salvo que no encuentren la solución y volvamos a lo mismo. Tengan que ir al teléfono, entonces querrán saber. La generación X, que le llaman. Igual, mucho peso en Internet, redes sociales, pero ya esta es una generación que sí se ha criado con el teléfono y que tira de él como canal. De los baby boomers y la generación silenciosa, bueno, ellos la opción de las redes sociales y de Internet ni la contemplan, básicamente. O sea, ahí tenemos entonces, tenemos una segmentación muy, muy, muy marcada. Pero hay que darle servicio a todos, por lo tanto hay que habilitar todos estos canales. Si no vas a perder, pues el 50% de tus clientes están en cada lado, quizá un 40-60. Vale, luego tenemos aquí todos los canales o prácticamente todos. Cada uno tiene una funcionalidad. Como hablábamos antes, hay una tendencia ya no de atención al cliente o ventas. Se va mimetizando cada vez más y lo que quiere un cliente es una solución. Quiera contratar, quiera cambiar una factura, quiera hacer el proceso que quiera tramitar. Una videollamada. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué procesos? Estamos viendo la videollamada en sectores de retail, fundamentalmente, que ayuda mucho a transmitir confianza, vínculo. Y además, bueno, luego lo vamos a ver, está separado la parte de co-browsing, pero la videollamada ligada a co-browsing, igual, puede transmitir más engagement y ayudar a que se reduzca la caída de los carritos, por ejemplo, y aumentar el cross-selling. Todo ello estamos hablando en web, lógicamente. Redes sociales, igual, un canal que no para de crecer. Veo aquí varios expertos de redes sociales que también podrían comentarnos mucho luego con sus herramientas. La verdad que es increíble lo que hay ahora mismo. Todas las redes sociales, al final, es un canal de atención más que de venta. Lo que tenemos que hacer es no dejarlo en una mera tensión, pero tampoco hay que pasar de un canal a otro como si nada. Es decir, no vamos a pasar del canal, redes sociales, al teléfono. Hay que ver esa gestión de los datos como se hace. Para ello, en todos los canales, lo que pensamos que debe de haber... Uy, perdón. Es lo que denominamos el centro de información. Básicamente, es un centro donde se aglutinan todos los datos. También lo estaba comentando Manuel antes en su parte del speech. Es muy importante recoger todos los datos como si fuera un CRM omnicanal para transmitirle los datos que tiene el contact center y los datos que tiene el cliente y que se puedan ligar y que se puedan utilizar y retroalimentar cualquier tipo de proceso con estos datos. La gestión de canales por prioridad. Efectivamente, no es lo mismo cuando estamos, por ejemplo, hablando canal online, canal web. Alguien que tenga una cesta de la compra de 500 euros no se le da la misma prioridad a alguien que tenga una cesta de 10. Por lo tanto, hay que asignarle pesos y canales. A lo mejor si vas a comprar un artículo por un importe de 500 euros te tengo que proveer de más canales y de más servicios. Lo importante es que bajo ningún concepto abandones esa cesta y, muy importante también, si puedes hacer lo que es venta cruzada y upselling, que te lo va a permitir. Si tú le pones el canal adecuado vas a poder hacer ese cross-selling. Mejor todavía si lo tienes ya predefinido para lo que vamos a ver luego, que son los perfiles, pero si tú puedes tener predefinido lo que ya le puedes ofrecer al cliente, le estás evitando a la gente tener que decidir por él mismo, lo cual va a hacer más fácil la selección de estos perfiles. El enrutamiento inteligente. Es básico poder enrutar según los perfiles que tienes. Estamos viendo aquí skill A, skill B, skill C. Puede ser uno mucho más orientado a cada tipo de producto. ¿Quién está trabajando más un canal? Puedes tener una persona trabajando el canal de videollamada, otra persona que está trabajando en un botón de colminado, otra persona que está trabajando en redes sociales. Entonces tienes que ver en un equipo multidisciplinar, que ahora se tiene mucho. Entonces puede ser un equipo de ocho personas. ¿Cómo combinar esos canales y a quién le vas a hacer el enrutamiento de cada una de las peticiones? Luego también la visión 360, lo que hablamos. Es importantísimo ahora que tenemos la traza en todos los canales, poder contemplarla desde lo que es el origen. Voy a avanzar, que si no me regaña Ángel. Vale, del mobile commerce, solo daros unos apuntes. 25% del dinero que se mueve en e-commerce ya viene del móvil. Cada vez lo que hablábamos, más tráfico pero con menos conversión, lo cual es un reto para cualquier experiencia de cliente y para cualquier compañía. Una mala experiencia hace un rechazo al canal, aunque seas una aplicación mobile, por ejemplo, si en un momento requiero de un teléfono o de un chat, lo tengo que encontrar. Si no tendré una mala experiencia, que no solo afectará a esa aplicación, sino afectará a similares. Por ejemplo, si probáis los de comida rápida, veréis que no vais a encontrar un teléfono y si tenéis un problema, es verdad que lo vais a pasar mal. El cliente espera la atención adecuada al canal y el 32% de las compras se están haciendo ahora mismo por móvil. La gestión de leads, esta película hace 20 años, Show me the money, ahora Show me the leads, es la gran tendencia. Hay mucha gente aquí experta en leads, voy a contar esto muy muy rápido. La parte de la generación y gestión, lo importante que es la foto final, ¿vale? O sea, la foto de cuál es la conversión. No me digas, yo como cliente no debería estar preocupado, esto las agencias alegrarán mucho de saberlo, pero ¿cuánto cuesta un lead? No me da igual cuánto cuesta un lead, cuánto lo rentabilizo, cómo es en tiempo real la gestión y cuánto convierto. No me debe de preocupar si un lead viene de un corregistro o de un email marketing o si cuesta 10 o 50 euros el lead, ¿vale? Lo importante luego es derivarlo al canal apropiado, que pase por el CRM con los datos y transformarlo a venta. Hemos hablado rápido de la parte de los perfiles, la formación digital que deben de llevar, la tarea de multiskill, la flexibilidad gracias a un dimensionamiento dinámico y muy activo, mucho más activo que en el contact center tradicional, ¿vale? Por los requerimientos que tiene, la trazabilidad, el big data, que nosotros decimos el main data, ¿vale? Porque vámonos a los datos más fundamentales, no nos vayamos a todos porque nos perdemos. Para eso ya están la gente expertos de big data y business intelligence también. Y, vamos, si el cliente tiene un CRM omnicanal, la verdad es que va por el buen camino. Y luego aquí os había traído unos ratios un poco de lo que son el call me now, la videollamada y el call me back, ¿vale? Cómo influye, qué aporta en cada uno de los sectores, en banca, en seguros, en telco y en retail. Como veis, lo que hablábamos, la videollamada funciona muy bien en retail, con co-browsing y demás. Y el call me now funciona de manera espectacular comparado con el call me back que se trabajaba anteriormente. Nosotros actualmente apenas trabajamos campañas en el call me back, salvo petición expresa del cliente porque sabemos la tasa de conversión que tienen los leads si son tratados en el momento que deben de ser. Luego también, ya acabo, la parte de lead nurturing, nada más mencionarlo, ya que todos pagamos por esos leads y cuestan un dinero, digamos, a todas las compañías. Mantener vivos esos leads, mantener vivos esos leads, no cerrarlos al primer contacto. Antes hablaba Eduardo en la parte suya de ya ahorro cuando dejamos de tratar un contacto. Ojo cuando dejamos de tratar un contacto que viene de online y que es muy cualificado. Puede ser que no sea una venta hoy pero que sea dentro de una semana o dentro de dos y más si sabemos la trazabilidad de por qué no ha sido venta, que es muy importante. Y bueno, este es un poco el resumen. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos.